con el objetivo de ver fortalecida la gran misión abastecimiento soberano fue llevar a cabo una mesa de trabajo productiva en la comunidad de la bomba que está ubicada al sur del municipio bolivariano general pedro maría freites hemos hecho este una propuesta de formar este la lo que es la el consejo de acuicultoría y acuicultora en este en este municipio freites para para de a partir de esa organización popular de acuicultoría y acuicultora pues nosotros venir con todos nuestros equipos multidisciplinarios en su pesca gobernación la alcaldía a a sacarle toda toda su documentación y su permisería para para que para que juntamente con el gobierno revolucionario de Anzuategui con el gobierno revolucionario del municipio de Freite el el instituto socialista de pesca pues nosotros podamos llevar pues a feliz término esta iniciativa de potenciar la actividad acuícola en el municipio de Freitegui del estado de Anzuategui. En esta jornada se contó con la presencia del alcalde Daniel Aro Méndez representantes de INSO Pesca y la corporación de pesca regional. Asimismo asistieron los criadores de peces de agua dulce que hacen vida en la localidad freitiana. Se está logrando conseguir la unificación de las autoridades encargadas de tramitar los permisos de piscicultura y con el apoyo del alcalde Daniel Aro y el ministro de pesca y acuicultura y así lograr la legalización de todos los productores aquellos que tienen laguna y que se quieren dedicar a la cría de peces. Con esta iniciativa promovida por el gobierno revolucionario de Freites y las autoridades regionales se ve reforzada la producción y abastecimiento de alimentos eje sur del estado Anzuategui. Con Daniel Aro Méndez consolidamos la patria productiva. ¡Gracias!